Javier Torres se presenta a sí mismo como ser creativo. Asegura no identificarse como artista, pues este concepto le parece inexistente. Bajo esta premisa, Javier ha desarrollado durante más de dos años una muestra que provoque al público sobre la reflexión acerca de lo que puede considerarse arte y lo que no. Este jueves la Galería Juan Soriano abrirá sus puertas para la exposición El arte no existe, un proyecto que reúne 35 piezas entre video, pintura y fotografía producidas durante los últimos dos años. Sí, pues es una muestra en la que presento diferentes géneros, como es la fotografía, la pintura, el video y la instalación, en el que yo desarrollo esta temática que tiene que ver precisamente con la reflexión acerca de si existe o no existe el arte. Los elementos urbanos son el eje principal de esta muestra, por lo que la cercanía con el tianguis cultural es alimento para la contemplación de la obra. Se genera a partir de ciertas confrontaciones que tuve yo en mis redes sociales con diferentes artistas y bueno, nace a partir de la idea que yo tengo de que los artistas hoy en día ya no existen, así es como se genera esta exposición y bueno, yo lo que hago en esta exposición es que tomo la carga simbólica de un espacio en la calle y la interiorizo y la llevo a la caja blanca, lo que es la galería. El arte no existe de Javier Torres será inaugurada este jueves en la Galería Juan Soriano de la Casa de la Cultura Jaliciense y estará abierta al público hasta el próximo mes de noviembre. Con imágenes de Rubén Fraide, Señal Informativa, Alicia Presa.